¿Qué es el Dropshipping? El modelo Dropshipping está compuesto por tres elementos claves. Tu tienda, tu cliente comprador y tu proveedor. Básicamente consiste en lo siguiente. 1. Tu cliente hace una compra a tu tienda. 2. Se envía la orden al proveedor para que despache el producto. 3. El proveedor envía el producto directamente a tu cliente y cuando el pago se hace efectivo, tú recibes un porcentaje de comisión sobre la venta. ¡Y listo! Es así de sencillo. Ahora que ya conoces el modelo Dropshipping, aprende a crear tu tienda Véndelo. A continuación, les vamos a enseñar cómo crear su tienda, cómo agregar productos y cómo comenzar a vender en unos 5 minutos. Lo primero que debemos hacer es ingresar a Véndelo.com. Allí encontraremos dos opciones. Una, ingresar a la versión web. O dos, descargar la aplicación para teléfonos móviles. En este caso, como estamos ingresando desde un computador, vamos a seleccionar la versión web. Una vez estamos acá, le damos clic a crear cuenta y nos registramos. Solamente hay que ingresar un nombre para nuestra tienda, un correo electrónico y una contraseña. Muy importante que este correo electrónico esté vigente, ya que este va a ser nuestro usuario para acceder a la plataforma y además es a donde nos van a llegar todas las distintas notificaciones. Finalmente aceptamos términos y condiciones y nos registramos. Listo. Una vez ingresamos, vamos a ir a la sección Mi Cuenta y vamos a ingresar los datos de recogida y facturación. Ingresamos nuestro número de cédula, nombres, apellidos, nuestro teléfono de contacto, la ciudad donde estamos ubicados, la dirección de nuestros domicilios y le damos Actualizar. Luego subimos un poco e ingresamos a la sección Configurar modalidades de reintegro, en donde vamos a ingresar los datos de nuestra cuenta bancaria o nuestra cuenta Neki para que nos puedan reintegrar los dineros de las ventas que realicemos. Recuerda que si no tienes una cuenta bancaria, puedes crear una cuenta Neki con tan solo tu número de cédula y tu celular, y desde la cual podrás retirar tu dinero en Cajeros Bancolombia. Una vez diligenciemos esos datos, ingresamos nuevamente al menú a la sección Bodega de Productos. Ahí encontraremos los productos de distintos proveedores que los han cargado allí para que usuarios como tú y yo los podamos agregar a nuestras tiendas. Por lo tanto, podemos ver que en la tarjeta de cada producto nos indica el precio de venta, la comisión en porcentaje y la comisión en dinero que recibiríamos por vender ese producto. Agreguemos por ejemplo estos tres. Listo. Ahora vamos al menú Sección Inicio y le damos clic al botón Mi Tienda. Esto nos llevará a nuestra tienda virtual. En este caso la mía se llama Superofertas y el subdominio es superofertas.vendelo.com. Ya la de ustedes tendrá el nombre que ingresen en el campo Nombre de tu tienda al momento de registrarse. Tengan en cuenta que este es el link de sus tiendas y este es el link que ustedes le deben compartir a sus clientes para que ingresen a comprar en sus tiendas. No les debe decir que tienen que ingresar a Vendelo o descargar la aplicación, ya que Vendelo es solo para que ustedes administren sus tiendas. Los compradores no tienen por qué ingresar allí. Listo. Continuemos. Como pueden ver, los tres productos que agregué desde la bodega ya están publicados en mi tienda, con los precios de venta, la descripción y las respectivas fotos que cargó el proveedor. Ahora, para comenzar a vender, lo pueden hacer principalmente de dos formas. Una, de manera digital. Publicando el link de tu tienda por tus diferentes redes sociales. Compartiendo el link de tu tienda con tus diferentes contactos de WhatsApp. O para los que saben hacer marketing digital, pueden montar campañas publicitarias en Facebook, Instagram, etc. para lograr atraer mucho más público. Y la segunda forma sería logrando ventas de forma directa. Similar a como se hacen hoy en día las ventas por catálogo, en donde les muestras a tus conocidos o personas cercanas los productos que están vendiendo. Y cuando estos te manifiestan su interés por alguno, simplemente montas el pedido por ellos. Para aclararles esto mejor, les vamos a mostrar qué tan fácil es el proceso de compra, ya sea porque ustedes vayan a montar el pedido por sus clientes o porque ellos mismos fueran a realizar la compra por su cuenta. Una vez le damos Comprar ahora, ingresamos a un formulario muy básico en donde simplemente se pide un correo electrónico, un número de cédula, nombres y apellidos del comprador, ciudad y dirección donde se debe hacer la entrega y listo. Importante, a todas las compras se les debe sumar el valor del transporte. Una vez se ingresa a la ciudad de destino, automáticamente el sistema cotiza el valor del envío y posteriormente se indica un valor total a pagar. La ventaja es que son tarifas muy económicas. Bueno, finalmente le damos clic a Continuar. Se selecciona una forma de pago, ya sea tarjeta de crédito, transferencia bancaria por PSE o pago contra entrega en efectivo. En este caso vamos a seleccionar Contra entrega. Lo confirmamos y listo, ya quedó montado el pedido. Ahora ingresamos nuevamente a nuestro administrador y podemos ver que a través de la sección Pedidos, esa compra ya se ve reflejada. Por lo tanto, el proveedor procederá a despachárselo directamente a nuestro cliente. Posteriormente, cuando la entrega del pedido se haga efectiva, acá en la tarjeta de pedido, nos marcará como entregado. Y a través de la sección Inicio, podremos ver el dinero de esa venta reflejado en nuestro salto. Y ya, a potestad nuestra, podemos solicitar el reintegro de ese dinero cuando queramos a través de la sección Tu Dinero. Y en máximo 3 días hábiles, este será consignado a la cuenta bancaria que hayamos registrado. En términos generales, esto es lo esencial que debes saber para poder comenzar a vender. Si tienes más dudas puntuales, te invitamos a explorar la plataforma por tu cuenta o a ingresar al manual que tenemos cargado para ti en nuestro sitio web informativo en donde se explica a detalle todas las funciones que tiene. Esperamos que te haya servido este video. ¡Que tengas un excelente día!